Estamos en Málaga, en la vigésimo tercera edición del Festival de Málaga, cine en español. Esta es su cuarta quinta jornada, ya he perdido la cuenta. Es el día 25 de agosto y vamos a hablar de las siguientes películas. Una película que vimos ayer, El amor de Guillén. Películas que hemos visto hoy, El silencio del cazador, El diablo entre las piernas y Lua Vermella. Soy Ramón Bernadó, para el heraldo de Enades, para mi web, holasoyramon.com. Hola, Juan Antonio Díaz, de Axarquía Hoy Noticias. Y hoy nos acompaña Ricardo Pablo López, de Destino Arraquí, que también es un clásico ya del Festival de Málaga y de muchísimos más festivales. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, amigos. Puedo decir que me tengo que dejar porque agosto es muy mal mes. Sudo como un burro y a las noches no puedo dormir. Y luego verme películas, entrar y salir, no. Agosto no es un mes de festival. Pero tenemos un año extraño, un año diferente. Este año es un año especial, Ricardo. Ya, ya, ya. El año que viene, ya nos ha dicho el director del Festival que va a ser en junio. Será un mejor mes. Será un mes mejor. De hecho, si no se hace en este mes, no... Mira, esto es la realidad que tenemos esta. Tú sabes, como yo, que posiblemente San Sebastián, que es a finales de septiembre, no se va a poder celebrar. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver cómo va la vida. Aquí Ricardo y yo, que ya estamos acreditados, tenemos mucha ilusión por día donosti. Pero si las cosas siguen así, va a ser difícil. Bueno, pues correremos el riesgo. Ricardo, has estado estos días, cosa que te agradecemos muchísimo, tanto Pepe como yo, detrás de la cámara. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el festival? Haznos un resumen de 30 segundos. Lo que todos los años, las dos primeras de la mañana, bien, pero es que es un desastre. La tarde, la tarde es un desastre. Es que es un desastre. Zona Cine tenían que quitarla. O sea, es que yo acabo con mi vida. O sea, Dios llevaba de pronto. O sea, nos estamos tragando unos truños. Lo de hoy ha sido ya vergonfoso. Eso no puede ser. Lo de esta tarde ahora, después llegaremos. Casi vamos a empezar por el final. Zona Cine, a mí, todas estas cosas de que, ay, es que mi proyecto de fin de carrera. Pues lo ves tú y tus amigos en la universidad. No me tortures a mí, por favor. No, 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 yo es que esto no lo soporto. Zona Cine, trasladarlo a las 10 de la noche y que vayan ellos con sus familiares. ¿No? Bueno. Y a la tarde, por ahí, las películas con visiones. Esta mañana hablaba yo con... Pero las dos de la mañana, verdad, son buenas también, de nivel. Esta mañana hablaba yo que igual hacía falta en Málaga una sección como hay en San Sebastián de Perlac. O una sección como hay, una sección como hay en Sevilla. Lo mejor que había en Valladolid. Lo mejor que había en Valladolid. Lo mejor que había en Valladolid. Y ponerlas 9 y media o 7 y media, que son buenas horas. Pero no echarme esto. Las Málaga Premier también. Son terribles. Sí. Son terribles. Bueno, pero es que este año, ante las que hacer de títulos, las que no están, las que están... No, pero... Todos los años, no se acuerdan. Todos los años... Bueno, otros años, pero no hemos visto cosas interesantes. Zona Cine, Zona Cine es... Zona Cine es... A ver, Zona Cine deberíamos tener solo un espacio para hablar de él. No, es que así se creó para dar una oportunidad, en teoría, a los que no entraban en la sección oficial, pero es que ya se ha convertido en algo totalmente diferente, es decir, podemos... Cosas experimentales, aceptar, hijo mío, ¿no? De que, bueno, que hay títulos que no entran en la sección oficial y tienen la oportunidad de presentar la efectiva de Málaga en otra sección. Pero es que esto ya ha derivado en otra cosa, como lo que hemos visto ahora mismo. Bueno, en lugar de zona se debería de llamar Rizoma, ¿verdad? O bueno, y... Zona Cine es para dormir. ¿Pero es que no te dejan dormir? Pues bueno, hablamos de la última película, esta película que ha hecho que don Ricardo Arraki salga así de enfadado. Es que, bueno, es que hoy ha sido un mal día, ha sido un mal día. Lua Vermella, Lua Vermella, la introduzco si me permitís, es una película gallega, es una película... ¿Es una película? Dejadme que hable y luego comento. Es una sucesión de imágenes. Efectivamente, es una sucesión de imágenes, la mayoría... Con una voz en oscansina que te... Yo es que a veces ya, no sé, no entiendo de cine. Sigue, sigue. Es que estoy nervando. Es una película, diríamos, para contemplar, contemplativa, ¿no? En el que se suceden imágenes, imágenes de la naturaleza y también de la obra del hombre, porque hay una presa que ocupa un lugar importante en estas imágenes, y en la que se relata una historia un poco inconexa en el que se representa tanto el mar como el cielo, como la obra humana, como un monstruo que devora a hombres. En medio hay tres meigas que van convirtiendo en fantasmas a unos personajes que se ven estáticos en un paisaje mucho más activo que los personajes. La película tiene una fotografía, a mi modo de ver, excelente, que te sumerge en un mundo medio onírico, medio fantástico, un mundo irreal. ¿Y me has visto la misma película? ¿Has visto la misma película que yo? Dicho esto, dicho esto, a mí me ha parecido una película terrible, ¿no? Terrible. Yo esta película en mi casa la hubiera soportado durante un minuto dándole una oportunidad. Teníamos a los actores, entre comillas, allí, el director al lado, y bueno, y estamos al fresquito. Claro. ¿Verdad que Málaga hace calor? Yo he cometido esta mañana un acto delictivo. He intentado hacer un propósito de enmienda y un dolor de los pecados, y he visionado entera esta lúa vermelia. Lúa vermelia que significa luna roja. Luna roja, que es la luna, la luna llena, toma ese color rojizo y eso se llama lúa vermelia. Por cierto, en todo el visionado de esta película contemplativa, porque no podemos decir que sea un documental, no podemos decir que sea una obra de ficción. No podemos decir que sea nada. En esta obra contemplativa no aparece la lúa vermelia en ningún momento. Ricardo, dinos tu opinión sobre la lúa vermelia. Cero, cero, cero. Ciertamente. Ciertamente. No hay más. O sea, no salvas nada de la película. Nada, 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 nada. Ni siquiera aportas algo a mis brillantes comentarios. Ha sido un terrible error en mi vida que no lo volvería a cometer. ¿Y podrás olvidarla, la lúa vermelia? Al momento, al momento. La estaba olvidando a medida que salía. La comida rápida. La digestión es muy rápida y me han parecido los 84 minutos. Te sirven rápido a la digestión. Claro, es como una tortura china. O sea, no sé cómo será arrancarte las uñas o lo que sea. Yo creo que ha tenido un proceso porque... Mira, esta película yo creo que, por ejemplo, la CIA en sus centros secretos mundiales podían utilizarla como tortura para sus detenidos. Con mensajes subliminales. Exactamente. Tú le pones la película durante 24 horas a cualquier individuo y el individuo termina confesando todo. Bueno, bueno, bueno. Contará hasta los pecados de su madre. Bueno, ya está, ya está. Lúa vermelia. Lúa vermelia. Que recuperaba cadáveres. Ramón, está muy generoso este año. Y que se pierde en el mar. Pero es que yo ya veo una película, es como el umbral cuando el libro. Yo ya veo una película y no he visto nada por ningún lado. Vale. Yo le voy a dar un 1,07 a esta película. 1,07. 1,07 porque yo le he visto ahí a Tisbord. Sí, sí. No es una película entretenida. Tú ves que promete la cosa. No es una película entretenida, es una película muy coñazo. Es una película comercial, entonces hay que ver. Ya está, no hablamos más de la película. Vamos a hablar de otra cosa que nos va a causar polémica. La muerte de Guillén. La muerte de Guillén es una película de Carlos Marqués Marcet. Y se presenta en una sección que es Málaga Premier, que se supone que Málaga Premier son óperas primas. En este caso no se cumple, porque Carlos Marqués Marcet, que sepa yo, ha hecho al menos tres películas, dos de ellas premiadas aquí en Málaga con la viznaga de oro. 10.000 kilómetros y los días que vendrán. Ganó la viznaga del año pasado. Que están bien. Entonces, esta película relata... Es que son películas, no lo de antes. Pues dejémoslo de antes ya. Claro, pero es que todavía estamos... Esta película relata el asesinato de un muchacho antifascista, Guillén Agulló, que ocurrió en 1993... En Valencia. En Valencia, y relata el sufrimiento posterior de la familia, el juicio que se celebra posteriormente, y tiene una característica un poco especial, una película de ficción, con actores y tal, pero de vez en cuando hay insertos documentales dentro de la película, que sirven un poco para situarla históricamente y para, diríamos, atestiguar que lo que estamos viendo son hechos basados en la historia, en la realidad. Dicho esto... Dicho esto, ¿qué opinas tú, Pepe, del amor de Guillén? A mí, a bote pronto, es una telemóvil, como pueden ser las niñas de Alcácer. En esta ocasión yo creo que es un encargo de la familia o del movimiento que esté todavía, pues, contraece, para pedir justicia y lo que sea. A mí me ha parecido una película de telemóvil correcta, porque es verdad que a mí tampoco me ha disgustado, porque he visto algo que no conocía, que desconocía totalmente, pero que me sigue pareciendo un folletín político, recreándose en unas escenas de documental, y es un semi-documental, creando, ficcionando todo lo que es la familia, en fin, todo eso, pero me parece que ni la película tiene ningún recurso así. Yo, para mí no tienes fuerza. Nada, no tiene fuerza. Tanto el trabajo de actores, me ha parecido súper, las localizaciones, todo, o sea, me parece insípida, una película totalmente insípida, como que puedes ver en cualquier televisión, de estas recreaciones que hacen de asesinatos, de miles que hay. No sé por qué se mete en ese charco directamente este director. Bueno, porque ha dicho que era de Valencia, ¿no? Sí, vale. Hablamos de contacto con él, la familia, y yo estoy comentando que a los 25 años es una película de encargo para que no se muera ese momento que hay, y que mejor que se pueda decir en el mar. Como testimonio está bien lo que es esto. Entiendo que una familia que, bueno, que asesinan al hijo, y que después el presunto asesino o el asesino en cuatro años sale de la cárcel, y después, bueno, están en el punto de vista, desde el punto de vista que está, al revés, pues no se lo hubiera pasado. Claro, la peli está claro que es una TV móvil, es un encargo de la televisión, no hay que dudarlo. Efectivamente, la estructura es de folletín, y a mí me ha gustado, me ha parecido muy interesante que es una película partidista, es una película política, películas políticas en España no se hacen, no se hacen, es muy raro que se hagan películas políticas, esta es una película política, y cuenta el duelo de esa familia, de esa familia que va, que ha tenido un hecho luctuoso, como que le desaparezca asesinado uno de los hijos, uno de los hermanos, y que es un suceso que no se va a poder superar, la muerte de un hijo nunca se supera. Pero hay un agravamen en el drama de esta familia, es el juicio, el juicio que se hace a los asesinos de su hijo, que queda en ese limbo de la intermediatez, de intentar buscar una solución como de consenso, que esto es muy propio de la España política que estamos viviendo y de la España política de la transición, en el que se intenta buscar, la justicia busca un estado de consenso en el que no da la razón a ninguna de las partes, haciendo que el duelo de la familia se prolongue y sea tan intenso, ¿no? Yo pensaba que al final se iba a reconstruir el momento del asesinato, con las aportaciones de los excesivos que había. Siempre en estas películas, a mí hay una cosa que me atrae mucho, es la verdad, ¿no? La verdad, la verdad no existe, la verdad es una cuestión siempre subjetiva, son perspectivas y en esta la verdad no la conocemos, porque... Conocemos una parte. No, conocemos, bueno, la versión de ellos también se conoce, porque se relata en el juicio y tal, entonces la versión de los fascistas asesinos. Entonces, está claro que la verdad tiene puntos de vista, no sabemos quién miente, quién engaña, quién dice la verdad, eso en la película se plantea, yo creo que bien, pero la película está vista desde el punto de vista de la familia, a mí es una película que me ha gustado, y me ha gustado con la tara esta de ser una TV móvil y de ser un folletín, pero me parece que plantea cosas muy interesantes, ¿no? Y luego, en España, que nunca se hace cine político, a mí me parece bien que se haga cine político, y cine partidista incluso, porque estamos acostumbrados a intentar presentar una realidad política basada en el consenso, ¿vale? En intentar buscar una solución intermedia, y esto no. Esto, en el juicio se plantea muy bien una cuestión, es intentar culpabilizar a la víctima. Eso pasa siempre. Siempre que hay un delito, la víctima es sujeta a todo tipo de exámenes para... Y caemos en esos errores. Claro, claro. Es lo típico, comentarios que hemos oído siempre. Sí, porque era un tío violento, o iba con minifalda por la noche... O su forma de vestir, con zapadona, botas de... Ese tipo de cosas que intentan culpabilizar a la víctima. Y eso es lo que utiliza la defensa de los asesinos para, diríamos, disminuir la importancia del delito. A mí eso es una cosa que me molesta muchísimo, ¿no? Porque se tiende a culpabilizar, poner a la víctima a examen para que sea el crimen menos grave. Y para esta familia, el asesinato de su hijo es un hecho que no superarán nunca, pero que de encima viene agravado con que esas personas que la asesinaron ahora ocupan cargos políticos. O sea que, que es que salieron en libertad la que más a los cuatro años... Y los demás todos asueltos. Y un grupo grande de asueltos. Bueno, me imagino que los espectadores la podrán ver porque la... Sí, esto va a estar en televisión española, yo creo que es de televisión española. El amor de Guillén. Vamos a hablar de la siguiente película. Sí, la que hemos visto esta mañana, ¿no? Las dos de las... Vamos a ver estas de la... Eh, cortamos un momento, ¿me dices? La nota. Ah, la nota. Ah, perdón, no te entendíamos. La nota del amor de Guillén, yo le pongo un siete y pico, un 7.35. No me acuerdo que le he puesto en mi... 7.35. Yo le voy a dar un 5 raspado. Bueno, yo no he probado yo también. 5 porque tampoco es una película demasiado. Hombre, visto lo visto hoy... Claro, esto es comparado con qué, ¿no? Bueno, hoy hemos empezado la mañana viendo una película argentina. Hemos empezado a la mañana a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Con el desayuno y el silencio anterior, que ya es habitual entre... Sí, desayunamos y en el mismo sitio, lo cual nos sirve ya para preparar la mañana. El silencio del cazador, una película de Martín de Salvo. Es una película que tiene como protagonista a... 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 A Alberto Amán. A Alberto Amán, Pablo Echarri, Mora Recalde. Es el enfrentamiento en una región perdida de Argentina, en una región tropical. Claro, entre un guarda forestal que intenta mantener la dignidad y la ley en un parque natural... Donde hay cazadores furtivos. Donde hay cazadores furtivos. Y el cacique del pueblo, el hijo del cacique, que es Alberto Amán, que es un tío que se salta absolutamente todas las normas y que se la salta sabiendo que es totalmente impune e inmune. Y el enfrentamiento de dos machos alfas, por una mujer. Luego, aclaro, hay un tema de una mujer. A ver, que es terra de Nite y demás, pero él provoca las situaciones para provocar al guarda. Sí, sí. Por la mujer, porque además han tenido una relación anterior y eso él... Era, no, en la comilla que no... La peli nos habla de fondo del depredador, ¿no? Del macho alfa, como decíais, del depredador que se... Hay ataques a ganado de un puma, que ahí llaman un tigre, ¿no? Es un leopardo, luego sale un jaguar... Jaguar, el leopardo es el... Claro, sale un jaguar con sus colores, pero no es un tigre, ¿no? Entonces, y este es el gran depredador, que ese es el fondo de la historia, es la historia de enfrentamiento entre estos dos grandes depredadores. Todo esto que cuento parece que sea muy divertido, porque tiene en el fondo un poco de western, ¿no? El sheriff, el terrateniente, enfrentados, eso lo hemos visto en bastantes películas de cine clásico de western. Todo esto que digo parece que estemos componiendo una película entretenida. La película no es entretenida, la película se hace muy tediosa. Y lo peor es... Yo creo que el tedio viene por la realización, lo que comentábamos. El movimiento de cámara... Planos, así, con Parkinson. Imagínense ustedes que ahora Víctor, que está detrás de la cámara, estuviera moviendo así la cámara y encima cortándonos la cabeza. Cortándonos la cabeza, para aquí, para allá. Entonces, claro, eso se aguanta un momento. No hay motivo para que esa cámara se esté moviendo. No, pero si hay planos fijos que están ahí. Pero que no tiene motivo. Nada, no, eso. Que da ganas de darle una colleja al director, de quitarle la cámara al niño, hombre. Claro, ese es el asunto de día. O que se trate ese pobre hombre del parking. Claro, que se trate. Exactamente, exactamente. A mí la historia que existe en... La historia tiene momentos que están bien, pero en general hay mucho relleno innecesario. Mucho visto ya, es que no hay nada original. Son 103 minutos... Que se agradecen también, ¿no? Luego, por cierto, ¿cuánto le cuesta a estos señores morirse? Les disparan, les apuñalan, les cuesta morirse una barbaridad. Tiene que parecer la mujer, que si no, no se puede morir. Sí, la mujer además, esto es un tema, a mí me parece un poco machista, que la mujer como desencadenante de la tragedia, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es un tema muy recurrente en el cine, pero... Que los dos se pelean por ella, como te dicen. Hay un pendiente, que es el que desencadena toda la... ¿Qué le vais a poner, qué le vais a poner de nota al silencio del cazador? A un anillo, perdón. A la película argentina. A un silencio del cazador, pues le voy a dar una probadilla, un 5 le voy a dar. Ah, le apruebas, le apruebas. Yo le voy a dar un 3 y medio. No me ha parecido tampoco tan tediosa. Yo le voy a dar, yo coincido con Ricardo, sin que sea un precedente esto, yo le voy a poner un 5, un 5 con 6, una cosa así. Estáis muy generosos. Sí. La película no tiene nada del mundo, es aburrida, vista mil veces, no me ha motivado. A las 12 y cuarto hoy hemos visto... Y el tuerto es el rey en el País de los Ciempos. Dentro de este día tan nefasto. El diablo entre las piernas es una película mexicana. Hemos tenido un día nefasto. Es decir, quiere decir que en el convenio del día, las películas no han pasado del 5. Es decir, como ves, hoy no estamos en 7 y medio, ni en 8. Por eso este cabreo. Bueno, estamos ahora a la sombra, han pasado ya unos minutos, hemos contado hasta 10. Somos cabreados como monas. Pero es verdad que... La película mexicana, 142 minutos. Dos horas y media. Hemos salido a las 3 y medio y entramos a las 12 y cuarto. Bueno, yo voy a ser sincero. Tú has subido, te has dormido, te has sentado y te has subido a la media hora. No, una hora. No puedes hablar. Pensaba aguantar una hora y cuarto. Yo me he dormido dos veces, pero he conseguido lograr ver la película actual. Y ahora hablo yo que yo no me he dormido. No. Lo he visto entera, completa, toda. Bueno, vamos a resumir un poco. No, pensaba que no... Cuento un poco... Si no, no han dado una placa al salir de la película. Tú no cuentas nada porque no la has visto. Está dormido. Está dormido. No, quiero contar un poco por qué me he salido. Por qué me he salido. Vale. Me he salido porque es una película. Me he dormido, efectivamente. Pero nada más sentarte. Y cuando me he despertado he comprendido que no había pasado nada en ese tiempo que yo me había dormido. Pues lo mismo que te digo yo, dos veces yo también. No había pasado nada. La película no había avanzado. O sea, no había... Y la historia, en un blanco y negro muy bonito, que a mí me ha gustado mucho la fotografía. Sí, sí. Hay que ver con la atención. Y además... Desastroso. Cuando hablamos de la fotografía, malo. Malo, malo. Cuenta lo que he visto yo, la decadencia personal de la vejez y también del ambiente. Esa casa ya que se vio que fue potente, que fue de ricos y que ahora quedaba en nada. El meollo de la historia es la siguiente. Son dos ya viejetes. La mujer, la mujer en su juventud, tuvo una vida sexual muy activa. Demasiado. Llega a contar de que tres en un día, en fin. Cosas de estas. Como diría Torrente, una ninfomaníaca de estas. Bueno, el caso es que se lo contó a él. Y eso ya es un lastre para ella toda la película. Exactamente. Él ha vivido con ese lastre de que por un lado le pone palote tener una mujer tan fogosa y tan todo, ¿no? Pero por otro lado dice, joder, a mí me hubiera gustado que hubiera sido vírgen y que yo la hubiera probado primero. Entonces está en ese, por dentro está reconcomido de la cosa que tiene, ¿no? De esa frustración. Y por otro lado le pone muy cachondo. Pero es que se tira toda hora insultándola, humillándola. Entonces la humilla, le insulta, está toda la película intentando tirársela de cualquier manera. Es una película morbosa, muy, muy... Claro, y son dos ancianos, entonces está todo el rato pues detrás de... Pero por otro lado la odia, o sea, es una película muy enfermiza en cierto sentido. Entonces la película tiene... Pero lo que me estáis contando es muy interesante. Es un planteamiento muy interesante. Exactamente, es un planteamiento súper interesante y lo que cuenta está muy bien. Pero es tediosa, es larguísima. Es planos enormes en una casa y en una casa y todo el rato lo mismo. Entonces el fallo es la realización. Cuando empieza la película el actor principal, este anciano, se está levantando de la cama. Yo me duermo en aquel momento. Está obsesionado con su culo, lilaje fotos. Y cuando me despierto está saliendo de la habitación. O sea, el rato que yo he dormido, que son 20 minutos... Es que la película va al ritmo del protagonista. No ha pasado nada. El protagonista va despacito andando por el... La cámara va igual. De hecho hay planos en el que le sigue y va en esa inercia de la película. Y bueno, ya se ve que por ejemplo el tío está todo el rato obsesionado con el cuerpo de la mujer, de su mujer. Pero por otro lado está frustrado de que todo el mundo haya hecho cosas con ella. Entonces le levanta la falda continuamente, le saca fotos del culo, se coge el sujetador y empieza a ponerse histérico del olor. Hay una frase del amante, de esa amante con un marido consentido, que a mí me ha gustado mucho. Esa frase que dice, la envidia y los celos son lo mismo. De hecho la escena final en el que él... No se cuenta. No, no, no. A ver, es muy importante porque ella en una libreta le apunta todas las humillaciones, todos los insultos y todas las palabras que le decía. Y cuenta las veces que le dicen puta. De hecho el puta que son 78. Eso al final se convierte como en literatura que él le recita a ella. Y ahí me ha parecido una tomadura de pelo total la película. Ahí me ha parecido ya que te estabas riendo de todo el mundo y que yo soy el... A mí el final no me ha gustado nada. Podría haber tenido otro final, ¿eh? Más trágico en algún concepto. Pero es que Arturo Lipstein llevaba cinco años sin dirigir y yo creo que también ha sido un... A ver, no es un director a mí que yo lo tenga en cumbra. La verdad es que es profundo carmesí y tiene películas que bueno, que son... Un lugar en el mundo, ¿no? De su película más conocida. Esa de él. Yo creo que sí. Lo mismo está en una película autobiográfica de él. Pero esta película con sus... No, no lo sabemos. ...miedos y sus historias. A mí al final no me he terminado de desagradar la película. Es muy aburrida, eso es lo malo. Es aburrida porque eso se comprime un poquito y queda una película redonda. Donde habla de la soledad, la vejez, la sexualidad, la hecha a la... Y sobre todo el maltrato a una mujer o el maltrato a él mismo que se da en tu vida. Después hay una casa enorme, majestuosa, que está rodado muy bien. Y después el personaje de la criada no me lo he terminado de creer. Estar ahí como que no está y tiene mucho peso en la película. Al final, no. A ver, después de las dos horas y pico... Bueno, bien. Bueno, Un Lugar en el Mundo no es de Arturo Ristin, es de Adolfo Aristarain. Ah, de Aristarain. Estoy equivocado, ¿vale? Eso es. ¿Qué nota le pones, Pepe? Yo le pongo... Bueno, Ricardo primero. A ver, yo el tema me ha gustado. El tema me ha gustado. Lo que pasa es que es una película pues totalmente pesada. Pesada, lenta y aburrida. El tema está bien. Yo las dos horas y media se la hubiera dejado, ¿no? 90 minutos y bueno, pues le daría una película redonda. Sí, que daría una película bien. Además, este tipo de película no se hace. Sí, sí, exactamente. Es un tema muy complicado. El tema de película y con esa claridad de escena, de idea y de sexualidad. Entonces le voy a dar un 5. Sí, le voy a dar un 5. Yo le voy a subir a un 7. ¿Un 7? Sí. Yo he dicho, si no fuera por el horario, un 7. Yo la hora que he visto le voy a dar un 2. No, yo le he visto una hora y le voy a dar un 2. Ramón no da para más. Es decir, si dos veces que se quedó dormido y que se fue... Claro, yo qué queréis que diga. Esta película me ha traído 0 y le doy 2 porque tiene una fotografía bonita y por lo que me habéis contado, que es lo que ya me cuenta la primera hora. Porque la primera hora me cuenta ya eso. No me cuenta más. Para la época actual la película es muy arriesgada. Este tipo de película no creo que la haga nadie más. Esta peli vamos a ver. Nosotros, vosotros que la habéis visto entera, vais a ser posiblemente las únicas personas en el mundo que la van a ver entera. No, se estrenará porque la estrena Wanda Fins. Es que esto, vamos a ver. Esto que en el Cinecruz al Carreño, por favor, amigos de Cinecruz al Carreño, no la estrenéis, no la pongáis en el Cinecruz. Llevarse una de Genecruz que igual... Genecruz. Es una cerveza. Es una cerveza. No estrenéis esta película porque la gente cuando lleve horas se irá saliendo del cine. Ya sé que habrá algún crítico que la ponga bien, un crítico del país, pero... Benévolos. Pero no, ¿vale? Bueno, ya está. Bueno, por hoy ya no podemos hacer más. Estamos un poco tristes, deprimidos, porque ha sido un día malo. Un día malo de películas. Es que las tardes nos enebran. Y es una pena porque llevamos un festival en el que estábamos muy eufóricos, viendo películas de un nivel medio muy bueno. Sí, sí, sí. Por referencia tenemos que hay un día malo en el festival. Y que nos habían... Este y en todos. Bueno, esperemos que el día malo de verdad ya haya pasado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos las tonterías que decimos. Hasta mañana que volveremos de nuevo a contarles todo lo que sucede aquí en el Festival de Cine. Muchas gracias y muchos besos. Agradecer a Víctor que ha estado hoy detrás de la cámara. Una magnífica realización.